Canal 3 presenta El laboratorio de Dexter El viaje de Dexter en el tiempo Para descubrir cómo salvar el futuro Ni siquiera si vienen del futuro Del ataque de los feroces robots Que pretenden destruir el futuro Y a quien pretenda salvarlo Sábado 16 de septiembre 9.45 y 14 horas Canal 3 Se acabó Junto a ti Junto a ti